Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, yo recuerdo que fuimos miles al tribunal electoral. De ahí dije un discurso con una frase que después fue tergiversada. Dije, al diablo con sus instituciones. Y López Dóriga le compuso, le agregó y luego se repitió por todos. Al diablo con las instituciones. Cuando dije, al diablo con sus instituciones. Con las instituciones que dominaban en ese entonces la mafia del poder.